En una entrevista con EFE, la actriz colombiana Natalia Reyes habló sobre la industria del cine a propósito del estreno de la película Mañana Antes Después, de la cual es protagonista. Aseguró que a pesar de que Hollywood se ha abierto mucho, aún falta para conseguir la igualdad. Bueno, sí, siento que hay como unas limitaciones y sobre todo antes había como unos estereotipos y unos estigmas de qué podía ser una actriz latina y recibía siempre papeles como de inmigrante mexicana o prostituta o de repente, sí, como mesera o trabajadora doméstica y era como lo único a lo que podía aspirar y creo que eso se ha roto. Creo que Terminator, que fue en el 2019, sí marcó un punto de quiebre para mi carrera y para muchos personajes como para actrices latinas y es como... En este sentido, y aunque reconoce que sus raíces las tiene demasiado bien arraigadas, Reyes admite que trabajó mucho para reducir su acento en pos de tener en inglés la misma maleabilidad que tiene en español a la hora de emular en sus papeles la diversidad lingüística que hay dentro de su país. He trabajado mucho en el acento, en reducir el acento en poder, porque como actriz, igual que en Colombia, he interpretado a mujeres de Medellín, como poder hacer acentos y poder, digamos, tener esa maleabilidad en español, realmente quisiera tenerla también en inglés. Entonces he trabajado un montón en la reducción del acento y también en que físicamente me pueda ver distinta, o sea, que al final se trata de eso, el ser actor. Además de la interpretación en la gran pantalla, a finales del año pasado, la actriz se convirtió en la presidenta más joven de la Academia Colombiana de Cine, cargo con el que espera fortalecer a esta naciente industria.